Hola, bienvenidos a una nueva clase de teoría musical. Hoy vamos a hablar sobre los accidentes musicales y los enarmónicos. Primero que nada, vamos a enfocarnos en los accidentes musicales y vamos a utilizar la escala de Do mayor o la octava de Do mayor, comenzando por supuesto aquí en Do y teniendo su octava acá. Bien, primero que nada vamos a entonces enfocarnos en el punto número 5 que tiene que ver con los accidentes musicales. Antes de ver los símbolos y los efectos de cada accidente musical, vamos a decir que vamos a utilizar la letra S para referirnos a los semitonos y la letra T para referirnos a los tonos. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a también a utilizar un pequeño keyboard y van a poder ver aquí las notas musicales que usualmente vemos en un keyboard o en un piano normal. Entonces, la nota Do a su octava la nota Do. Entonces, cada una de estas notas representa un símbolo en la notación musical y la escala de Do mayor, que es la escala más común y la que vamos a utilizar, comienza Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Cuando nosotros tocamos esta escala, entonces decimos que tocamos la escala de Do mayor en forma diatónica. Eso significa sin ningún accidente musical. Ahora bien, de Do a Re existe una nota en medio de ellas. De Re a Mi existe una nota en medio de ellas. De Mi a Fa no existe ninguna nota y podemos seguir hasta llegar al Do. Entonces, cuando existe una nota en medio de Do y Re significa que existe un semitono de Do a esta nota y de esta nota otro semitono hasta la nota Re. En otras palabras, un semitono más otro semitono significa que tenemos un tono entre Do y Re. Esto quiere decir que de Re a Mi también tenemos otro tono porque existe un semitono en el medio. Sin embargo, entre Mi y Fa no existe ninguna nota en medio de Mi y Re. Eso significa que de Mi a Fa ya tenemos un semitono. Podemos seguir de Fa a Sol. Existe una nota entre medio. Entonces, de Fa a Sol hay un tono. Sigamos. De Sol a La, otro tono. De La a Si, otro tono. Pero de Si a la octava de la nota Do no existe ninguna nota. Entonces hay solamente un semitono. Muy bien. Ahora, lo que podemos también ver es esto. Es que las notas podemos ir por semitono. Do, semitono. Re, semitono. Mi, semitono a Fa. Semitono. Sol, semitono. La, semitono. Si y Do. Ahora, los semitonos que tenemos de Do a esta nota los vamos a cifrar con los símbolos que vamos a ver a continuación. Que en este caso sería el sostenido. Vamos a volver entonces a nuestro documento. Y vamos a ver el sostenido, el símbolo del sostenido, que sería el gato. El símbolo que usualmente se dice, no es cierto, como si fuera un gato. O también puede ser, quizás en otro nombre, en algún otro país de habla hispana. Bien, pero este símbolo entonces lo que hace es transformar la nota Do. De esta forma, a Do sostenido. Entonces, este símbolo eleva la nota un semitono. Si lo volvemos entonces a nuestro piano o keyboard, diríamos que Do, ahora Do sostenido. Muy bien. Sin embargo, tenemos otro símbolo. El doble sostenido. Entonces, pensemos que vamos a tener el Do natural y vamos a tener el Do doble sostenido. Lo que hace el Do doble sostenido es elevar la nota un tono. Eso significa que si tenemos Do y ahora Do doble sostenido, elevamos un tono completo, es decir, dos semitonos. Un semitono, dos semitonos. Entonces, llegamos a la nota Re. Eso significa que Do doble sostenido es equivalente al sonido de la nota Re. Volvamos a nuestro documento. Vamos a ver ahora otro accidente musical, el que llamamos bemol. Ya tenemos el sostenido, el doble sostenido. Vamos a ver el bemol. El bemol lo que hace es bajar la nota un semitono. Muy bien. Volvamos a nuestro piano. Vamos a pensar que ahora estamos en Re. Entonces, si bajamos un semitono, llegamos a esta nota. Lo que quiere decir que Re y Re bemol, lo que tenemos acá, el Re bemol es equivalente al Do sostenido. Y ahora podemos comenzar a hablar lo que nosotros conocemos como enarmónicos, que vamos a explicar con más detalle a continuación. Pero lo importante es saber que el Re natural y este es el Re bemol. Muy bien. El doble bemol. El doble bemol baja una nota musical, pero un tono completo. Es decir, si volvemos a nuestro keyboard o piano, el Re, el Re doble bemol baja un tono completo. Es decir, un semitono y otro semitono. En otras palabras, Re doble bemol es equivalente a la nota Do. Finalmente, nuestro último accidente musical es el que llamamos B cuadro. Lo que hace el B cuadro es anular el efecto de los otros accidentes. Es decir, anula el efecto del doble sostenido, del bemol y del doble bemol. Es decir, por ejemplo, si ahora tenemos un do doble sostenido y ahora agregamos un do B cuadro, este do B cuadro suena en forma natural. Si vamos a nuestro keyboard, significa, pensemos, que tenemos do do sostenido y a continuación viene un do con el símbolo B cuadro. Entonces volvemos a la nota normal. Lo mismo con el Re. Si tenemos un Re, pensemos bemol y ahora aparece un Re con el B cuadro, volvemos al Re. Si tenemos un Re doble bemol, que sería esta nota, y ahora aparece un Re B cuadro, volvemos a la nota natural. De hecho, he anotado aquí los nombres en inglés. Y en inglés el B cuadro se llama, con la pronunciación en español, natural. También he anotado las otras traducciones de los nombres en inglés. Si ustedes lo quieren aprender, el sostenido es sharp, el doble sostenido es double sharp, bemol es flat, doble bemol es double flat, y el B cuadro, como ya he dicho, es el natural. Muy bien, espero les haya quedado claro los accidentes musicales y sus efectos. Recuerden, el sostenido eleva la nota en la cual aparece un semitono, el doble sostenido lo eleva un tono, el bemol lo baja semitono, el doble bemol lo baja un tono, y el B cuadro anula el efecto de los accidentes. Es decir, vuelve a la nota, a su estado natural, a su estado original. Otra cosa importante, los accidentes siempre van delante de la nota. Los accidentes siempre se escriben delante de la nota. Es decir, aquí está la nota, el accidente va delante. No podemos tener, tenemos como ejemplo este mismo, no podemos tener el accidente después de la nota. Esto sería equivocado. No, iría aquí. Esto es sí. O si queremos cambiar el accidente para que quede más claro, vamos a poner simplemente el bemol. Este sí. Eso sería no. Muy bien, espero les haya quedado claro esto. Vamos a ir entonces al otro punto de este video que tiene que ver con los enarmónicos, que ahora va a ser muy fácil entenderlo ya que conoce los efectos de los accidentes musicales. Entonces, vamos a ver a nuestra escala. De do a do, esta es una escala cromática. ¿Qué significa que es una escala cromática? Que avanza por semitonos. Si vamos a nuestro keyboard o piano, si nosotros tocamos las notas musicales de do a do, sin accidentes decimos que la escala es diatónica. Pero si lo tocamos yendo por los semitonos, entonces es una escala cromática, porque vamos por la división de semitonos. Que en nuestro sistema musical, la división por semitonos es lo más pequeño que podemos llegar. Por supuesto, hay microtonos, variaciones del semitono, pero teoreticamente, eso es teoreticamente, ¿verdad? Pero en la notación, en la música tradicional que nosotros tocamos, el intervalo más pequeño que utilizamos es el semitono. Entonces, vamos por semitonos y como vimos en el keyboard de do, la nota que viene después es do sostenido o re bemol, dependiendo si, como lo queramos llamar. Eso significa que do sostenido y re bemol son equivalentes. Este es el símbolo de equivalencia. Muy bien, entonces, re, re sostenido o mi bemol. Eso significa que re sostenido y mi bemol son equivalentes. Después, mi, fa, sol sostenido o sol bemol. Eso significa que fa sostenido y sol bemol son equivalentes. Después, sol, sol sostenido o la bemol. Eso significa que sol sostenido y la bemol son equivalentes. Después, la, después la sostenido o si bemol. En este caso, la sostenido y si bemol son equivalentes. Después, si y después, finalmente, do. Entonces, las notas que son equivalentes en su escritura, pero suenan iguales, volvamos a nuestro keyboard. Por ejemplo, do sostenido, re bemol. Es el mismo sonido, pero pueden ser escritas diferentes. Re sostenido o mi bemol. Mismo sonido, escrito diferente. Fa sostenido o sol sostenido o sol bemol. Escrita diferente, sonando igual. Sol sostenido, la bemol. Escrita diferente, sonando igual y podemos seguir. Cuando tenemos eso, dos notas que se pueden escribir distintas, pero que representan un solo sonido. Eso es un enarmónico. Y eso es lo que tenemos en el punto uno. Los enarmónicos son notas musicales, sonidos que pueden escribirse diferente. Un sonido. Y esa palabra en inglés es pitch. Entonces, si usamos la palabra en inglés, podemos decir que un enarmónico es un pitch, un sonido que puede escribirse de dos formas distintas. Los sonidos que pueden escribirse en dos formas distintas, significa que eso puede ser un sonido que puede ser escrito enarmónicamente. Ahora bien, cuando trabajamos con los sonidos enarmónicos, nosotros podemos utilizar hasta tres notas para escribir un mismo sonido. Estos son ejemplos de dos notas, dos notaciones distintas para un mismo sonido, pero también podemos tener ejemplos de tres notas. Y vamos a ver entonces los ejemplos de tres notas. Vamos a ir acá abajo. Entonces, vamos a utilizar la nota la. Muy bien. Y vamos a utilizar la nota vi y la nota sol. Ahora, si ustedes ven los ejemplos de dos notas, como serían este ejemplo, este ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos de dos notas. Son enarmónicos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tener ejemplos de tres notas. ¿Cómo los conseguimos? Utilizando el doble sostenido y el doble de cuadro. Entonces, generalmente para tener los de dos notas utilizamos el sostenido y el de cuadro, pero para tener de tres notas podemos utilizar el doble sostenido y el doble de cuadro. ¿Por qué tres notas? Porque las tres notas nos van a referir a un sonido específico, a un sonido único. Es decir, la, que va a ser nuestro punto de referencia, puede ser representado, ese sonido, ese pitch, por un si doble bemol. Pero también puede ser representado por un sol doble sostenido. Entonces, tenemos tres notas, tres notaciones distintas para representar a un solo sonido. Vamos a verlo en el keyboard, en el piano. Entonces, esta es la nota La. Pero si nosotros tocamos un sol doble sostenido, que nos llevaría a un tono arriba, medio tono, medio tono, también tenemos La. Esta es la nota Si. Si tenemos doble bemol, entonces tenemos medio sostenido y otro medio sostenido. Un tono abajo. Entonces, volvemos a llegar al sonido La, al pitch. Podemos decir entonces que los sonidos pueden llamarse con dos o tres diferentes nombres, dos o tres diferentes escrituras. Pero el sonido en sí mismo, la frecuencia de ese sonido, no cambia. Como dato anecdótico, vamos a decir que este sistema, ¿no es cierto?, es utilizado en el sistema que nosotros llamamos sistema temperado. Lo que significa que el La es igual al Si doble bemol y al Sol doble sostenido. Sin embargo, anteriormente a la utilización del sistema temperado, los instrumentistas podían hacer pequeñas variaciones. Es decir, por ejemplo, un Sol sostenido podría eventualmente... De estos son equivalentes, ¿verdad?, en nuestro sistema temperado. Pero Sol sostenido y La bemol podría eventualmente sonar un poquito distinto, un poquito con variaciones. Los violinistas y los instrumentos como el violín, que en este caso sería el cello, el bajo, la viola, ellos a veces, ¿no es cierto?, generalmente utilizan unas pequeñas variaciones para identificar al La bemol del Sol sostenido. Como digo, el piano, por ejemplo, no puede hacer eso. La guitarra no lo puede hacer, pero los instrumentos como el violín sin frets, ellos sí los pueden hacer. Pero lo importante para ustedes es saber entonces cómo conseguir sonidos enarmónicos y utilizar los accidentes musicales. Hagamos un pequeño repaso. Vamos a decir entonces que el sostenido eleva una nota, un pitch, un sonido, un semitono. El doble sostenido lo eleva un tono completo. El bemol lo baja un semitono. El doble bemol lo baja un tono. Y el b cuadro anula el efecto de los otros accidentes, es decir, retorna cualquier nota a su estado original. Espero les sirva este video y pueden revisar otro de mis videos por más preguntas, si es que tienen preguntas, ¿no es cierto?, relacionadas quizás a este mismo concepto o otras materias que quieran aprender.